¡Hola, hola! Bienvenidos a Crafty Paddy's & More. Yo soy Paty, por si a lo mejor es la primera vez que vas a visitar este canal y no sabes aquí lo que vas a encontrar. Vas a encontrar manualidades, recetas de cocina, postres, consejos para tu jardín y más. En el día de hoy les voy a compartir la receta de un pastel con esencia de almendra que queda delicioso, muy fácil de hacer. Y pues también aprovechando la ocasión, quiero felicitar a todas esas personas que el mes de abril cumplen años. Tengo primeramente a Beatriz Loaiza, tengo también a Gloria Valderas, que al igual que yo el día de hoy cumplimos años. Está también Magnolia, la mami de mi moderadora Marisela, la mami de mi moderadora Melba también. A Regia también cumpleaños este mes. Mi amiga Mayola también, Mayola Hernández. Y pues el día de hoy también a Miriam Lupillo cumple su aniversario de bodas. Entonces pues felicidades para todos los que cumplen en este mes de abril. Y si alguien se me pasó, pues fue porque ustedes no me dejaron el mensajito o el comentario diciendo que en este mes será su cumpleaños. Bueno pues los invito a que se queden a ver el procedimiento de este rico pastel. Y pues pasemos con los ingredientes. Bueno pues miren, aquí yo tengo aceite, tengo leche, leche regular, vinagre blanco, azúcar glas, crema para batir, queso crema, azúcar, una barrita de mantequilla, tres huevos, tengo almendras en pedacitos, colorante de color rojo, esencia de almendra, ustedes pueden ocupar, usar la que ustedes sea de su agrado. Aquí tengo yo cocoa, baking soda, sal, tengo fresas para decorar. Y por acá tengo harina preparada para pastel que viene en cajita. Y todas las cantidades exactas las tendrán en la cajita de información. Bueno pues vamos a mezclar los ingredientes secos. Aquí yo tengo ya la harina para pastel voy a agregar un cuarto de taza de polvo de cocoa. Y voy a agregar una cucharadita de carbonato. Aquí agregamos. Y también media cucharadita de sal. Y vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes secos se combinen. Y vamos a reservar. Ahora aquí en este recipiente voy a poner una barra de mantequilla sin sal. Y que debe de estar a temperatura ambiente. Ya empieza a hacer calorcito así es de que ya la mantequilla está muy suave. Y también voy a agregar una taza de azúcar regular. Y vamos a batir. Y vamos a batir a velocidad baja. Hasta que la mantequilla y el azúcar quede una consistencia cremosita. Ahora voy a agregar una taza de aceite. Y seguimos batiendo a velocidad baja. Y pues ahora aquí tengo yo tres huevos. Que vamos a ir agregando uno por uno. Y pues es muy importante que los tengan ya en un recipiente. Para así asegurarse que no se les vaya alguna cascarita de huevo. Y que el huevo pues esté en buenas condiciones. Y seguimos batiendo. Y pues ahora reservamos. Ahora vamos a combinar los ingredientes líquidos. Aquí tengo una taza de leche a temperatura ambiente. Y voy a agregar una cucharada de esencia de almendra. Y también vamos a agregar dos cucharaditas de vinagre blanco. Y unas gotitas de colorante. Yo en este caso voy a usar el color rojo. Aquí empiezan a agregar por gotitas. Hasta que a ustedes les guste el color que van obteniendo. Aquí va a ser al gusto de cada quien. Y mezclamos como vamos agregando las gotitas. Y reservamos. Ahora volvemos aquí a nuestra mezcla que tenemos ya aquí. Y vamos ahora a ir alternando los ingredientes secos. Vamos a agregar un poco de ingredientes secos. Vamos a mezclar. Y vamos a agregar líquido. Vamos a ir alternando. Ponemos líquidos y ponemos secos. Y vamos a ir de esa forma hasta terminar con toda la mezcla. Ya de esa forma terminando con esto. Le damos una buena mezcladita aquí. Y nuestra masa ya está lista. Miren yo aquí tengo ya el molde que voy a usar. Y voy a tomar papel encerado. Primeramente corto dos pedazos para ponerlos en las orillas. Y aquí voy a ayudarme con un pedacito de yurex. Para que se detenga ahí el papel. Pongo las dos orillas primero. Y pues así de esa forma va a ser mucho más fácil que yo pues desmolde este pan. Ponemos aquí también un pedacito. Y acá ya tengo el otro que va a ir puesto sobre este lado. Acomodamos muy bien. De la esquina le di un pequeño doblez para que quedara el papel bien acomodado sobre el molde. Para que a la hora que yo ponga la mezcla me quede el papel en su sitio. Ahora sí incorporamos la mezcla. Aquí con mucho cuidado la vamos a acomodar. Extendemos. Vamos vaciando. Y yo tengo aquí una cucharita a una espátula que le llaman la miserable. Esta pues nos sirve perfecto para retirar toda la mezcla del molde. Y de esa forma pues no se desperdicie. Aquí seguimos acomodando bien. Vamos a emparejar por las orillas. Que nos quede bien distribuida la mezcla. De esta forma. Y miren ahora damos unas pequeñas sacudidas de esta forma. Para sacar en el grado caso que tenga un poquito de aire. Se lo sacamos. Retiro los pedacitos de yurex. Voy a llevar a hornear a 350 grados Fahrenheit o 177 grados Celsius. Alrededor de 35 minutos. O hasta que el palito de brocheta ya salga limpio. Es dependiendo cada horno de cada quien. Miren aquí ya tengo las fresas ya lavadas y desinfectadas. Y voy a tomar unas. Y las voy a partir en pedacitos. Y también aquí yo ya tengo. Ya separé 8 fresas más o menos del mismo tamaño. Y las tengo sobre una servilleta de papel. Para que pues queden completamente secas. Me asegure yo de que queden sin agua. Y con estas otras las voy a seguir picando. Miren el pan ya salió del horno. Y lo voy a dejar yo aquí enfriar sobre esta rejilla. Hasta que esté completamente frío. Bueno pues mientras se enfría el pan. Aquí yo voy a incorporar una taza de crema. Para batir. Tengo también queso a temperatura ambiente. Y vamos a empezar por batir la crema. Vamos a mezclar. Y voy a agregar ahora el queso. Mitad de una barrita de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a empezar a batir aquí. Pues el queso está suavecito. Se va a incorporar muy rápido. Voy a agregar un chorrito de esencia de almendra. Y comienzo a agregar azúcar glas. Aquí yo voy a agregar tres cucharadas de estas que tengo aquí. Aquí es el gusto de ustedes. Si les gusta muy dulce pues agregan más. Pero como les digo las cantidades exactas estarán en la cajita de información. Y seguimos batiendo. Miren ya quedó. Ya quedó de esta forma ustedes se dan cuenta. Y ya la vamos a poner a un ladito aquí. Y ahora tomo una pequeña porción de esta crema que tengo. Y se la voy a incorporar a las fresas. Solo poquito. Y vamos a mezclar. Para que pues esto tenga las fresas. Pues suelten su saborcito allí con esta crema. Bueno pues ya el pan ya se enfrió. Así es de que vamos a empezar a decorarlo. Tomo con una espátula un poquito de la crema. Y voy a untarle muy ligeramente alrededor del pan. Para que quede ligeramente cubierto solamente con esta crema. Ahora voy a poner la mezcla que hicimos de las fresas con la crema en la parte de arriba. Acomodamos que nos quede toda la parte del pan cubierta con esta mezcla. Coloco una poca de crema sobre la duya. Aquí ya tengo ya la duya lista. Ahora con la duya voy a hacer un decorado muy sencillo. Voy a poner una línea toda aquí enfrente. Sobre la orilla del pan. En las cuatro paredes del pan, miren aquí. Ya pusimos dos. Ponemos otra de este lado. Y otra del lado de acá. Como les digo, muy sencillo. Ahora voy a dividir el pan en ocho cuadritos. Primero pongo una línea a la mitad del pan. Esa mitad pues pongo otra línea. Del otro lado pongo otra. Y en medio voy a poner una larga. Para que de esa forma tenga yo ocho cuadritos. Ahora sobre cada cuadrito voy a colocar una fresa en medio del cuadrito. De esta forma van a quedar las ocho fresas que reservamos. Tomé un poquito del restante de la crema y le coloqué un poquito de color. Y lo que voy a hacer son unos pequeños adornitos aquí. Un tipo como unas florecitas. Para que pues tenga solamente un poquito de color en el pan. Y es lo que voy a hacer todo alrededor. Bueno pues como este pan es de almendras. Pues alrededor en cada cuadrito alrededor de las fresas. Voy a colocar las almendras fileteadas que vienen en pedacitos. Y va a quedar de esta forma. A la hora de cortar el pastel van a ser ocho pedazos los que van a salir aquí. Y cada pedacito pues va a tener su fresa y sus almendras ya ahí también. Ahora aquí alrededor del pan. Sobre las orillas. Voy a intercalar un poco de almendras también. Y bueno amigas pues así es como queda este rico pastel de almendras con fresa. Listo para cualquier ocasión. Y pues si les gustó esta receta, este pastel. Pues regálenme su like. También déjenme un comentario y díganme qué tal les pareció. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Los invito a que me sigan en Facebook como Crafty Paddies and More. Y en Instagram como Crafty Paddies. Les doy las gracias a esas personas que comparten mis videos. Porque de esa forma más gente nos llega a conocer. Que tengan un bonito y lindo día. Y de nuevo felicito a todas esas personas que en el mes de abril celebramos pues nuestro cumpleaños o nuestro aniversario. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.